La Cancillería inició con Canadá el proceso de extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Como aquí le informé, Tomás Zeta huyó del país y la Interpol emitió una ficha roja para su localización. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que no habrá impunidad en este proceso y garantizó que se llevará conforme a la ley.